Francisco, Paco, Oliveira, el Padre Paco. El Padre Paco, conocido por todo. Padre, ¿cómo le vas? Milicieres Peña y yo, Carlos Montero, los saludamos acá del Bermusito del Domingo. ¿Cómo está, padre? Bien, bien. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, estamos hablando de... ...de bolsillo y digamos que un gobernador dice que estaba mal comunicado. ¿Usted piensa que le van a meter la mano en el bolsillo? ¿O es para favor de los chicos y los jubilados el proyecto? A ver, claramente, si dicen que se van a ahorrar 100.000 millones de pesos, claramente son 100.000 millones de pesos que le están sacando a los jubilados, a los pensionados y a la Asignación Universal por Hijo. Así que, digamos, más claro el agua. La verdad, para mí es una vergüenza. Hay cosas que no se pueden negociar. Así un país no puede solucionar sus problemas de otra forma que sea tocando el bolsillo de los más pobres de la patria. Porque yo ya digo, y lo digo, a ver, que no lo tome ningún jubilado al pie de la letra, pero yo digo, yo ya ni siquiera defiendo a los jubilados. Las madres que reciben una Asignación Universal, los pensionados que todavía reciben menos que los jubilados, y ya sabemos que con los jubilados no llegan ni a mitad de mes. Si un país no consigue otra forma de solucionar sus problemas, claramente yo no puedo creer en esos que nos gobiernan, porque yo creo que otro mundo posible es distinto, y creo además que estamos caminando sin estar en la gloria, sin estar en el paraíso hacia otro mundo hasta el 2015. Padre, ¿usted cuánto ve esto que están haciendo en el país cuando están en el comedor y no alcanzan la comida y uno raspa el fondo de la olla para sacar comida? Porque sacarle la plata a los jubilados y sacarle la plata a los chicos es raspar el fondo de la olla, ¿no?, de la economía de un país. No tiene esa sensación, que no puede ser que sean los que tengan que aportar para que los demás se la lleven. No, no, pero además, a ver, la única promesa que cumplió Cambiemos desde que subió al poder es que es bajar las retenciones, ¿sí? Ahora le van a sacar a partir del 1 de enero 5% de las retenciones a la soja, al sector más concentrado de la economía. Entonces que no me digan que no tienen dinero, si no tienen dinero es porque no quieren tenerlo. Lo que están haciendo no solamente es generar mayor pobreza, sino mayor desigualdad. Y eso es un verdadero pecado que clama al cielo, ¿no? Es decir, que haya una parte de nuestra sociedad muy chiquita que se está enriqueciendo a costa de muchos que se están empobreciendo y que están teniendo cada vez menos parte de la torta. Paco, buen día, ¿cómo estás? Mil sillas te saluda. Hola, buen día. El Episcopado acaba de hacer un pronunciamiento llamando al dinero. Una vergüenza, una vergüenza. Ese pronunciamiento es una vergüenza, es reírse, es reírse de los pobres, es ponerse en un lugar de una neutralidad mentirosa. Porque, a ver, sí, nadie queremos la violencia y todos queremos el diálogo. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes están generando la violencia? La pregunta es, ¿quiénes no están dialogando? Y la pregunta es, ¿de qué lado nos ponemos nosotros? Yo no puedo no ponerme de otro lado que no sea de los jubilados, de la Asignación Universal por Hijo, de los pensionados. Claramente tengo que estar en la marcha como estuve el jueves, comiendo gastimienta. Ni siquiera yo estaba en primera línea, estaba bien lejos y no podíamos respirar. Vinimos con los ojos que parecían que teníamos todos conjuntivitis. Entonces, ese comunicado es una vergüenza que, bueno, que no corresponde. Aparte, Paco, primero, el concepto este que violencia es mentir, esto hay que tenerlo siempre presente. Pero vos fuiste uno de los que apostó al diálogo, ¿no? Porque el año pasado le mandaste una carta en muy duros términos a la vicepresidenta de la Nación y después ya te recibió. O sea, fuiste y te sentaste. Sí. Y ahora, un año después, usted vuelve a escribirle una carta más dura todavía. Y sí, porque, a ver, porque no solamente, no solamente... Dime, no solamente... Se ríen de los pobres con esto, siguen hablando de la pobreza cero, sino que el camino que tomaron, el camino que tomaron para solucionar los problemas ya no es ni siquiera el diálogo, ni siquiera el que piensa distinto. Es el camino a la represión. Lo que se vio el jueves no se había visto... Los que te cuentan, los que estuvieron acá, que ni siquiera en el tiempo de la dictadura se vio una militarización de esta forma. Las imágenes que hemos visto todos, ¿no? Entonces yo le digo en esa carta abierta a Gabriel Amiquetti, ustedes que se llenan la boca del diálogo, el diálogo es con las personas que pensamos distinto. Hoy a Jesús le pegarían un tiro, entraría por la nalga y le saldría por el pecho, porque Jesús se enfrentó a la ley, a miles de leyes injustas que había en su época y se enfrentó, abrazó al leproso, no se podía abrazar al leproso. Dijo, ¿qué nombre de quién no se puede abrazar a un leproso? Cambiemos la palabra leproso por mapuche, por villero, ¿en nombre de quién? Y decían que era el nombre de Dios, y dice, yo no creo en ese Dios. Así que yo la verdad que en ese sentido, y esa fue la razón de mi carta, muy preocupado, muy preocupado por el rumbo que está tomando nuestro país. Lo del jueves se asemejaba mucho al 19 y 20 de diciembre del 2001. Dios quiera que mañana los que nos gobiernan tengan un poco de sentido común y no quieran imponer lo que está claro, que el pueblo no va a permitir que nos sigan sacando los derechos. Paco, la declaración esta que hablaba Milcea del Pico Paro, ¿tiene algo que ver con el espíritu que plantea el Papa? Digo, porque realmente uno parece que el Papa va para un lado jugándose de frente y esta declaración elude el tema central que es el problema de la pobreza, ¿no? Cómo se avanza sobre los pobres. Y el problema de los culpables de esa pobreza. No, a ver, sí, yo creo que el Papa Francisco va, no sé, metiendo tercera y cuarta y ellos van en bicicleta. Hay pequeños avances, pequeños, qué sé yo, nombramientos de nuevos obispos que están diciendo alguna palabra, pero como conferencia episcopal, como conferencia episcopal o como ese secretario, los que hayan hecho esa casa, que seguro que no fue consultada a todos, sino que debe haber algunos que están, que tienen la autorización para hacerla, la verdad que es totalmente lejano al pensamiento del Papa Francisco. El miércoles pasado hubo una marcha llamativa, oculta fundamentalmente por los medios, que vino de la zona sur y que avanzó por la 9 de julio, donde uno veía multitudes de pobres reclamados, enojados, pero no violentos, y que habitualmente las marchas van avanzando y se van despargando, están volviendo a sus lugares, pero acá la marcha avanzó de una manera, eran todos pobres, es decir, se acerca mucho el enojo de los pobres porque ya están sufriendo con mayor precisión la pobreza y con mucho menos expectativa de que esto cambie. Digo, avanza la pobreza por la calle en sus enojos, ¿no? Avanza claramente en su enojo y en nuestros comedores. A ver, yo digo, nuestros comedores ya están abarrotados el año que viene, el año que viene, muchas de estas madres a las cuales Dios quiera que no pase el proyecto, pero si les bajan la Asignación Universal por Hijo, van a tener que mandar sus hijos al comedor, no va a quedar otra. Y nuestros comedores ya están abarrotados, ¿qué les vamos a dar? Fideos, arroz, sin un pedazo de carne, y la vida encima además es mucho más que comer, ¿no? Es mucho más que comer. Francisco, antes hablamos, él dice que el Padre Nuestro es la oración de los pobres porque pedimos lo básico en la vida, pero lo pedimos en plural, lo pedimos para todo, lo pedimos el pan nuestro de cada día. Este agente, lo único que pide es el dinero para su bolsillo, porque además si necesitan 100.000 millones de pesos, no sé cuánto es, con que devuelvan la plata que robaron al correo, los 70.000 millones de pesos, ya estamos muy cerquita. Hoy hablamos de ese tema también con el Daniel Arroyo contándole de estos 70.000 millones de pesos. Claro, lo solucionamos muy, muy fácil. Porque devuelvan la plata que se llevaron con el dólar futuro, hay tantas cosas que deberían devolver en algún momento que va a solucionar el problema y que no tenía por qué pagarlo los más viejos. Además, te quiero decir, la tarea que ustedes realizan en Las Villas, también cada día requiere mucho más esfuerzo, imaginación, iniciativa de cómo resolver los problemas de la gente. Deben vivir angustiados por él, porque están mano a mano con todas las consecuencias de esta política, ¿no? Sí, claramente, claramente. Y, bueno, yo siempre recuerdo lo que decía Ejel del Cámara, gran obispo brasileño, si doy pan a un pobre me llaman santo, si pregunto por qué no tienen pan me llaman comunista. Nosotros, yo soy miembro del Grupo de Cura de Nación por los Pobres, no nos quedamos solo en armar comedores, en acompañar, digamos, las consecuencias de este modelo. Vamos a luchar también porque este modelo cambie. Y lo vamos a hacer, puede ser con una carta abierta, participando en la movilización, organizándonos como comunidades, peleando nuestros derechos. No hay otra. En ese sentido, este viernes a las 9 de la mañana vamos a hacer una celebración interreligiosa en la puerta del penal de Ezeiza, pidiendo por todos los detenidos políticos de nuestra patria, desde Milagros Sala a... Ay, no me sale el nombre. Sí, a la ley. ...por todos ellos, bajo el lema que ya, digamos, es histórico, ¿no? Por una Navidad sin presos políticos. Se está armando un comité, ¿no? Sí, se está armando. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos se reúne... Ya está armado, sí. Y ahora el miércoles hay en Ati una reunión. Paco, qué retroceso, ¿no? Qué retroceso, digo, armar un comité por los presos políticos, Navidad sin presos políticos, digo, 40 años atrás volvimos con este gobierno, ¿no? Exacto. Democrático, digamos, entre comillas. Y en dos años, en dos años, del 2015 para acá. La verdad que es un retroceso demasiado, demasiado grande. Y en todo esto nos olvidamos, ¿viste? Están acelerados todos, nos olvidamos de Milagros Sala, nos olvidamos de Santiago Maldonado, dejamos para más adelante el tema de Nahuel, no hablamos más del submarino, qué pasó. Lo que pasa es que... Bueno, a mí me criticaron porque en la Basílica Luján recé por Rafael Nahuel y por Santiago Maldonado y también recé por los 44 de Lara San Juan. Y le digo, entonces, por unos sí podemos rezar, por otros no, no somos todos hijos de Dios. La verdad que nos falta mucho también a nosotros, los curas y como iglesia. Agreguemos los 43 gendarmes que mandó Patricia Bullrich a reprimir a Milagros Sala y que se murieron cuando se cayó el camión que lo llevaba en el medio de la ruta. Son también víctimas de la política de represión del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí, desde el primer momento. A ver, lo primero que reprimieron fue una murga en la Villa del Bajo Flores. Y no dijeron que eran los que manejaban la droga en el barrio, que eran una mafia, porque se equivocaron y le pegaron un tiro a chicos de 10 a 12 años. Pero si no, el título hubiera sido hubiera sido mafiosos que se enfrentan a los gendarmes, porque esa es la otra palabra, enfrentamiento. Enfrentamiento, bueno, te pegamos un tiro por la espalda. Así que, bueno. El CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, dio un informe esta semana acerca de los datos de la represión en el año 2016 y 2017. Desde enero del 2016 a noviembre del 2017, 111 hechos represivos. Se detuvo a 350 manifestantes y fueron heridos, heridos, 328 manifestantes. Es un caso de represión cada 7 días, un detenido cada 2 días y un herido también cada 2 días. El 24% de esas represiones contra militantes de movimientos sociales y el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, es el gobierno más autoritario de la historia de la democracia argentina, sin lugar a dudas. Claramente. Sin lugar a dudas. ¿Qué le dijiste hoy en la misa a los vecinos de la barriada, Paco? Mira, hoy justo en la iglesia tradicionalmente se llama el Domingo de la Alegría, porque todas las lecturas hablan de la alegría. Pero... Hay que buscar tema, ¿eh? Claro, pero no una alegría en las nubes, sino, dice, la alegría porque van a ser el que viene a traer buenas noticias a los pobres, a liberar a los cautivos, a los presos políticos, el que viene a proclamar el año de la gracia del Señor del perdón de las deudas, ¿sí? De las deudas reales, ¿eh? Las de carne y hueso. Y después, la Virgen María que se alegra porque Dios derriba el trono a los poderosos y levanta a los humildes. Digamos, no es que se alegra porque vive en la nube. Se alegra porque Dios está de este lado de la historia. De eso hablamos un poquito, de eso compartimos un poquito hoy en la misa. Como decía Jauretche, ¿no? Nada grande se hace con la tristeza. Así es. A pesar de todo, nos robaron primero la alegría el año pasado, que subió todo menos la alegría. Este año nos robaron los... ¿Qué digo yo? La vida, no sé qué más. Bueno, no vamos a dejar que nos lo roben. Vamos a seguir peleándola. Padre, me parece que este entusiasmo que uno pone en estas cosas fortalece en el espíritu, ¿no? De este momento duro de represión, de lucha, de no dejarse avanzar. Por eso me parece muy importante comunicarnos con usted porque era necesario que nuestros oyentes también lo escuchen, ¿no? Los que no van a la villa, que no se lo puedan escuchar. Un mensaje distinto o ese que nos manda la Iglesia, ¿no? Le agradezco por la llamada. Estoy todavía acá rodeado de algunos vecinos que cuando terminamos la misa tenemos que solucionar algunas cosas, pero no quería dejar de hablar. ¿Y después te vas a comer a la casa de algún vecino? ¿Comes ahí? ¿Cómo viene? Hoy tenemos una jornada muy linda. Vamos a hacer la memoria de los mártires palotinos. Viene de la Iglesia de Capital, donde asesinaron a estos tres sacerdotes y dos seminaristas en la masacre de los palotinos en el 76. Vamos a comer juntos. Vamos a ver un video sobre la vida de ellos. Vamos a reflexionar un poco sobre el mensaje de ellos hoy en día y después vamos a terminar con una misa bien sentados todos alrededor. ¿A qué hora es las coordenadas y los oyentes pueden acercarse? Es difícil acercarse porque es la parte más de la villa del barrio, la parte más de visita. Es difícil medio... Si uno no sabe llegar, no va a saber llegar. Después se lo contamos entonces. Paco, te agradecemos mucho esta comunicación, muy útil para nosotros y fundamentalmente para los oyentes. Un abrazo y seguimos adelante todos juntos. Y nos vemos mañana. Mañana en la Plaza Real. Chau Paco. Hasta luego.